De Elite Flower, a touch of glass. He tenido la oportunidad de conocer muchos procesos de la empresa y ha sido muy bonito porque he aprendido. La empresa es súper amañadora porque nos hace muchas cosas, nos hacen semanas culturales, tenemos la ventaja del casino, que creo que es la única empresa que tiene el casino, entonces ha sido muy bueno y he aprendido muchas cosas y estoy súper amañadora. He aprendido y me han enseñado muchas cosas y me han dado la oportunidad de estudiar. La empresa como tal por lo menos tiene muchas cosas para los niños, que en Halloween, en diciembre, los regalos y pues también tenemos la oportunidad en el fondo, eso es algo que nos ayuda mucho y pues siempre podemos contar con ella porque para lo que necesitemos siempre es tanto. De Elite Flower, a touch of glass.